Otra vez llegó mi tía y me dijo ¡Sabrino! ¿Qué quieres vieja inmunda? ¡Ay! Solo venía a decirte que mi amiga y yo vamos a formar una banda y no vamos a ser famosas ¡Ah sí! ¿Cómo se llama el grupo? ¡Las propias! ¡Claro! Porque se van a ver como las propias estúpidas Fin del comunicado